Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales a Free Fire Muchos de vosotros chavales, muchísimos de vosotros me habéis dicho que juegue en clasificatoria ¿Por qué? Porque a lo mejor allí están los más pros del mundo, ¿vale? Y aquí estoy haciendo yo el parquelito chavales, jugando en mapas que, bueno, en partidas que no tengo ni idea Así que bueno chicos, estamos aquí chavales, Free Fire, chavales, de verdad, muchas gracias a todos por los pedazos de like Ya sabéis, si queréis apoyar más los vídeos, dadle un pedazo de like que se agradecería un montón A todos los que me pedís Free Fire, dadle bastante fuerte a los likes para yo saber que os sigue gustando Free Fire Y que queréis verlo más en el canal chavales, así que bueno, sin más dilación, vamos a buscar partida inicial Vamos a ver qué tal, obviamente queréis ver mi primera partida, esta es chicos, mi primera partida Mi primera partida, no va a haber ningún corte, no sé cuánto tiempo voy a estar jugando Pero vais a ver la partida chavales, no sé, madre mía, increíble Vale, a ver dónde estoy yo, aquí estoy yo, madre mía, es increíble, ¿no? Sí señor, vale, es que no me acuerdo de lo, vale, perfecto, esto por aquí Esto, ¿cómo era, tío? No me acuerdo Vale, vale, esto era así, muy bien Vale, es que exactamente no me acuerdo, sinceramente, porque hace tiempo yo era con los juegos, la verdad Pero vale, ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos aquí chavales Ya estamos aquí, a tope, a tope, muy bien Ok, vale Perfecto, a ver si empieza, vale, 7, 6, 5, vale, ha habido creo que actualizaciones o algo de eso Chavales, muchos de vosotros también me habéis pedido que os agregué Os agregaré, no os preocupéis Pero obviamente tengo que ver mucho apoyo en los videos de Free Fire, chavales, ya sabéis Darles bastante apoyo Vale chavales, aparecemos en zonas liguras, en tres Bueno, pues vamos a tirarnos ya, obviamente Por supuestísimo, no he jugado nunca a clasificatoria Espero matar a alguien, porque yo creo que esta peña será buena, supongo, ¿no? Yo pienso que esta peñita es bastante buenecita y hay que tener un montón de cuidado, ¿vale? Vamos a tirarnos aquí en picado del tirón Supongo que esta gente será muy, muy tocha Y jugará super pro, la verdad Habrá gente que juegue un montonazo También me habéis dicho, chavales, me habéis dado muchos consejos Yo sinceramente os agradezco a todo el mundo por los pedazos de consejos que me dais Obviamente leo todos los comentarios de los consejos Y se agradecen un montonazo, chavales Y otra cosa, chavales, es que me habéis dicho que juegue con mando Ahora mismo estoy jugando con un ordenador Estoy jugando con un emulador de ordenador, básicamente Porque no tengo para grabar lo que viene siendo el de este, ¿sabes? Y no puedo, chavales, no puedo Me encantaría, pero no puedo, no tengo la opción de grabar Lo que viene siendo la pantalla de mi móvil o de mi dispositivo de tablet, ¿sabes? Vale, chica, hace un montón de tiempo que no juego, la verdad Y no veo como me noto Me noto raro, me noto raro jugando este juego Vale, ahí he visto uno Acabo de ver a uno, tú Acabo de ver a uno Acabo de ver a uno Madre mía A ver Eh, mejor corre tú Vale, a ver, a ver si lo puedo matar, ¿sabes? Lo importante sería matarlo Eh, compadre, no cámbiate eso Me está reventando, ¿sabes? Me está reventando bastante fuerte Vale, ahora Vale Vale, perfecto Sí señor, sí señor, sí señor Así me gusta, bujo, así me gusta Primera bajita, primera bajita, sí señor Vale, me toca hacer, chavales, con los controles No me lo tengáis muy en cuenta, la verdad Porque como hace tiempo que no juego, pues Me habéis dicho que coja la MP40 mucho de vosotros, chavales Vamos a cogerla Pero me llevo prejado en esta Vale Cuño ¡Uh! ¡Guau! ¡Guau, chaval! Esta gente sí sabe jugar, ¿eh? Esta gente sí sabe jugar Madre mía Sí señor ¡Ah! ¡Ostras, tío! Espera, 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 chavales Que yo no sabía que había resultados de clasificación y rangos Ok, ok Vale, 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 vale El 45 de 50 Madre mía, qué paquete, tío Vale, chavales Me tengo que hacer al juego, ¿vale? No os preocupéis que me tengo que hacer al juego Y tengo que cogerle un poco más de vicio, chavales Porque aparte que llevo ya semanas sin jugar Necesito tener las manos calentitas Que las tengo súper frías, ¿vale? No sé qué es eso Pero bueno, yo no quiero más Vale Venga, última partida Vamos a ver Me voy a calentarme las manos un poco Porque las tengo muy calientes, tío Muy fría que diga Y me duelen un montonazo, tío Las tengo moradas, chavales Moradas, 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 tío Me duelen un montón, tío ¡Ah! ¡Qué frío, por Dios! ¿Qué frío hace, joder? Esto es la vida de youtubers, chicos Pasar frío como un perro No, hombre A ver Vamos a tirarnos Bueno, a ver si se está tirando por ahí Vamos a tirarnos por allí, mejor Vamos a tirarnos por esa parte A ver si están tirando muchos O... Tampoco te creas Que se tiran muchas personas Vale, vamos a tirarnos por aquí Venga Muy bien Vamos a tirarnos un picado Perfecto Con la tabla de surf Todo guay ahí Todo surfero Aunque, bueno Yo nunca he probado hacer surf La verdad Nunca lo he hecho No sé si vosotros lo mejor lo habéis hecho o no Vale, se tiran mi compañero Bueno, mi soldado Mi muñeco Mi personaje Como quiera llamarlo Eh... Ah, vale Esto ya no se puede Porque estoy tirándome de esto Hombre, tú Vale, vale, vale Bueno, por lo menos me he cargado dos antes ¿Vale, chavales? Me he cargado dos personitas Que no están nada, nada mal Lo que pasa es que el otro me ha pillado por la espalda, tío Me ha pillado por la espalda y... Buah, me ha hecho trizas, tío Me ha hecho trizas Porque yo creo que me ha pegado un tiro en la cabeza, eh Porque me ha hecho mucho, mucho daño en un momento Y yo creo que el tío me ha pegado un tiro en la cabeza Y me ha reventado Pero literal, ¿sabes? Vale, aquí que hay Aquí... Cositas Cositas Miras por todos lados Pero ningún lo que... Nada lo que quiero, ¿sabes? Vale, ahí hay un botequín que lo acabo de ver Por favor, una pistola Mmm... Oye, hola Vale, aquí hay una pistola Un zamper, tú Un zamper tengo, de verdad Voy a morir, ¿sabes? Lo estoy viendo y voy a morir Voy a morir Voy a morir Vale, perfecto Vea, yo tengo una... Una de estos Menos mal Eh... Por favor Me lo cambio por esto Ahí estamos Coño ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, ¿dónde están? Eh Vale Ah, que tengo... Que tengo de estos Vale, vale Que tengo la de estas automáticas, chicos Madre mía Me acabo de dar cuenta Que puedo ponerme la automática, tú Vale ¡Uh! Que buena Que buena, sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Vale Muy bien Y me voy de aquí Y me voy de aquí, chavales Y me voy de aquí Vale Vale, momentito No, hombre, no No, hombre, no No hagas eso Botequines Aquí Perfecto Perfecto Vamos a tomarnos un botequinazo Muy bien Muy bien, sí señor Eh... Apunto ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿Qué haces? No preguntéis cómo ¿Dónde está, tío? Está ahí ¡Madre mía! ¡Madre mía, búho! ¡Madre mía, búho! ¡Madre mía! ¡Cógete esto, por Dios! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, tío! ¡Ostras, tío! ¡Guau, chaval! ¡Guau! ¡A cinco personas me acabo de llevar, chavales! ¡A cinco personas, tío! Vale Vamos a cogernos ¿Qué hay aquí, tío? Eh... Eh... Vale Sí El AK-47, chavales Me habéis dicho también que es muy buena Vale Un momentito Ahí veo a uno A mamarla Afuera Al piso Muy bien Aquí ¡Hostia, tío! ¿Me he hecho daño? ¿De verdad? ¿Qué locura, no? Eh... Vale Vale Me voy de aquí Vale Vamos a este que tienen Vale Estoy en la zona, eh Estoy en la zona, chicos Estoy en la zona No os preocupéis Que estoy en la zona Voy a tomar Otro botequín Vale ¡Guau, chavales! A seis personas, tío Esta sí Esta sí me gusta más Recargamos Vale Sinceramente No tengo ni idea De cuál es mejor Si la fama O el AK-47, tío Si la fama O el AK-47 Yo creo que la gente Aquí no apunta, tío Yo creo que Tengo ni idea De dónde está, tío Vale Cuidado Cuidado Viene para acá, eh Viene para acá, eh El hombre Viene para acá Viene para acá, tío El hombre este Viene para acá, eh Hay que tener cuidado 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 Ese tío sabe, eh Con la puta ya Vamos Y el otro que estaba Disparando por aquí, tío Por ahí había uno, eh Por ahí hay un amigo Que lo he visto yo Disparando Pero no sé exactamente Dónde está, tío Me tomo otro botiquín, tío Esta gente sabe jugar Muy bien, eh Esta gente sabe jugar Muy, muy bien, tío Hay que tener mucho Mucho cuidado Tío, ha pasado todo En un momento por ahí, eh Es increíble, tío En un momento Ha pasado todo por ahí, tío Jolín Qué locura, tío Quedan 18 personas, chavales 18 personas Que sinceramente Son muchas, eh Aún Aún puede pasar Muchas cosas Hay uno Es que hay uno, eh Ese casco Tiene pinta De ese mejor No Tiene creo que Un silenciador Cuidadete Eso que es, tío Eso es artillería, ¿no? Sí Eso es artillería Eso es artillería Ese tío Tiene que estar en la casa Esa, tío Tiene que estar seguro En la casa Esa Vale, es que hay uno ¿Quién ha disparado, tío? Le estaban disparando A esta persona otra vez, eh Otro Es que hay otro, eh ¿Esta es la casa, tío? No voy a ir en la casa No voy a ir Ni de coña Me mata Me mata, seguro Está arriba, eh ¿Arriba? Dita sea Salta, se amante No tengo botequín No lo veo Vale, lo acabo de ver No sé dónde está, tío El otro Mire para acá, eh ¿Dónde está, tío? Nadie En la otra casa, tío Tiene que estar, ¿no? Nadie por ahí No lo veo No lo veo, eh Yo no lo veo Tengo otro Madre mía Madre mía, chaval Estamos todos aquí metidos, eh Me tengo que ir de aquí Me acabo de dar cuenta Me tengo que ir de aquí Vámonos 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 Vámonos, chavales Vámonos Cargando leches, tío Me van a matar por la espalda, tío Lo estoy viendo, chavales Que me van a matar por la espalda, tío Seguro Seguro Hasta que primero no esté en zona No disparo, tío ¿Un coche? Es un pavo, eh No No, tío No No, tío No puede ser, tío De verdad Otra vez me atropella el pavo, tío De verdad, tío De verdad De verdad Me atropella el pavo, tío De verdad ¿Me estás contando eso? Sinceramente De verdad Hostia, tío Pues nada, chavales Décimo que quedo Mato a ocho hippies Y me revientan, tío Y me revientan, tío Es increíble, macho Es putamente increíble, tío No sé cuánto durará el vídeo, chavales No tengo ni idea Ha durado 24 minutos, chavales Lo siento mucho porque ha durado mucho Yo espero, chavales Que os haya gustado Obviamente voy a recortar un poquito Para que no sea tan largo Y nada, chicos De verdad Espero que os haya gustado Que peguéis un pedazo de like Nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Y espero que compartáis Y que os suscribáis Si no estáis suscrito Y adiós, chicos